¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight, aunque bueno, vamos a hablar también de alguna cosita de otro simétrico. Vamos rapidito, ya sabéis, compra... ¡Hostia, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! 16 ventas, ¿qué estáis ahí? ¿Apoyándome para comprar el Killer Clowns o qué es esto? 16 ventas, que estamos a día 12 del mes, ¿qué está pasando? ¡Wow, happening my friend! Muchísimas gracias por las compras, ya sabéis que este numerito de ahí sube si vosotros entráis desde el enlace que hay en la descripción, pone Instant Gaming, le dais al bit.ly tal tal, le pincháis, venís a Instant Gaming y podéis comprar aquello que más os guste. En caso de que no esté, podéis comprar tarjetas de regalo, ¿vale? Y con ese dinero que os metéis en la cuenta, podéis comprar los juegos que no estén o las skins de los juegos o lo que queráis. De hecho, yo me voy a comprar Killer Clowns de esta forma, porque como no está Killer Clowns en Instant Gaming, lo que voy a hacer va a ser comprar la tarjeta de 50 pavos, me meto los 50 euros en Steam y con esos 50 euros me compro Killer Clowns. Mil millones de gracias porque lo estáis haciendo increíblemente bien, estoy súper contento, muy orgulloso. Poder otaku a tope, me cago la leche. Otaku fan en la tienda de Fortnite, que sé que muchos estáis jugando a Fortnite, para mí no es que esté siendo la mejor etapa de Fortnite, la verdad. Pero bueno, el que esté disfrutándolo y el que quiera comprarse cositas en la tienda, ya sabe, otaku fan, ¿vale? Que Epic, tarde o temprano me termina pagando. No sé cuánto tarda, porque la verdad que la última vez han sido como tres meses, pero oye, todo bien recibido. Si tú te vas a gastar algo y me quieres apoyar, ya sabes cómo lo puedes hacer. Y por supuesto, en Procis llevamos unos cuantos pedidos, llevamos como 6 o 7, bueno, en el mes llevamos como 10. Así que mil millones de gracias a todos los que podéis comprar, ¿vale? En Procis podéis ojear la página a muerte, mirad todo lo que queráis. Tenéis barritas, comida preparada, tenéis crema de cacahuete, yo qué sé, lo que busquéis. A nivel de suplementación, lo único que os recomiendo es la creatina, que es lo único que utilizo. A las malas, 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 si quieres, oye, pues el Omega 3 también está muy bien, por si tienes un poco pues eso, ¿no? Que no comes mucho pescado y poco más, ¿vale? O sea, no necesitas como tal nada más. El resto, ropita que quieras comprarte, alguna cosita que quieras pillarte, código OTACUFS, ¿vale? Tenéis un descuento en la compra y un regalo en vuestro pedido. Vamos a hablar de Dead by Daylight, que yo no me había enterado bien de la vaina. De repente, claro, veo esta imagen y digo, ¿esto qué cojones es, tío? Diego, nos están haciendo aquí la de la masacre de Texas, enseñándonos lo que son, pues, un poco las estadísticas, ¿no? Siendo un poquito más transparentes con nosotros, cosa que, oye, pues se agradece porque al final esto nunca lo han hecho como tal, ¿no? Era más la otra de enseñarte todas las perks y decirte los killers que tenían cierto ratio, de gente que mataban y tal, un poco inventado. Porque, claro, al final englobaba lo que es desde el jugador más malo hasta el jugador más bueno y es como, a ver, tampoco te calientes, tío, que necesito saber los de la parte interesante, ¿no? Los de la parte pochilla que al final esos, su money restan sin saber cómo. Entonces, bueno, nos han puesto esto de las skill checks, ¿no? En plan, ay, las skill checks, estas son las perks que hacen que más grites, ¿no? Eh, rate against top skill checks perks, pues eso, ¿no? Las de fallar las skill checks, eh, la más poderosa sería Nana de Cazadora y luego, bueno, pues el resto. Y luego nos han puesto por aquí que los endgame collapse, que, bueno, una barbaridad y tal, claro, hay mucha gente jugando, pues es normal. Pero luego te metes en el foro y yo esto no lo he visto y lo quería reaccionar un poquito con vosotros para ver qué es lo que nos cuentan, ¿no? Pone hillbilly. Kill rates. Antes tenía un 54, o sea, mataba a 2 y ahora mata, pues, a 3, ¿vale? O sea, no en todas las partidas, obviamente, pero a 3 se carga por partida. O sea, sí, el cambio ha sido positivo, ¿vale? Porque estaba más guay el personaje. Y el ratio de uso, antes era un 2, ahora es un 8. Hostia, esto ya ha subido, ¿eh? Se nota la diferencia, tú. A ver, sí que es cierto que yo me encuentro mucho hillbilly, la verdad, o sea que... Se nota, se nota. Esto está guay, ¿eh? Esto me ha gustado. Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Killer Peaks. Los killers más utilizados desde enero a marzo. Hillbilly por encima de Huntress, Arponero... Bueno, esto es por lo de las skins, es que es normal, ¿no? Al final, Hillbilly por el cambio, Huntress por lo del cambio también, el testeo. Bueno, es que Huntress es Huntress, ¿no? Arponero por lo de la skin de Iron Maiden, me imagino. Y poco más, porque la verdad que tampoco ha recibido nada el bicho. Y el resto, pues, han ido bajando puestos y de repente aparece un Ghostface ahí como en plan... Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Voy a aparecer otra vez en Scream. O sea, no sé, tío, es como, bueno. O sea, sin más, ¿no? Skill checks, muy guay. Endgame Collapse. Ah, y ya está. O sea, esto es todo. Coño, pensaba que iba a ser más cosas, tú. Eh, it has been nearly five years since the Endgame Collapse was introduced. Ah, pero van a hacer algún cambio. Ojalá, ¿no? Hiciesen algún cambio ya del Endgame o cosas así, tío, de la puerta. No sé, estaría guapo, ¿no? Que se centrasen en mejorar un poquito el juego o cambiar un poco el juego, digo yo. Han pasado casi cinco años desde que se introdujo el Endgame Collapse. Desde entonces se ha activado casi mil millones de veces. Para aquellos que se encuentran en apuros al final del partido, las perspectivas no son muy buenas. Casi el doble de supervivientes mueren al final de la partida de los que se salvan. Hostias, se viene nerfeo al Noed, que flipas. Nos encantaría compartir una combinación de estadísticas interesantes y divertidas con más regularidad en el futuro. Si tienes sugerencias para diferentes tipos de datos... Ah, Late Game Saves, ¿vale? O sea, salvadas al final y muertes al final. Claro, pero es que es normal, cabrón. Si es que no tardan nada en reparar. O sea, la cosa es... ¿Cómo te lo explico? Para que lo pueda entender todo el mundo, ¿vale? La partida la pueden hacer muy rápida los supervivientes sin ningún tipo de problema, ¿vale? A no ser que seas un killer muy rápido o muy poderoso. La partida, el carrito de la partida lo van a llevar los supervivientes porque el superviviente es el máximo nivel en el juego, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta de que no seas un Anurse, un Blight o un Espíritu, ¿vale? Si no el resto de killers, digamos, mortales. Tú vas a estar en Chase, ¿ok? A ver, os lo voy a intentar explicar con matemáticas porque es que se va a hacer más fácil y yo creo que lo vais a entender un poco mejor. Bueno, a ver, matemáticas, con dibujos, ¿no? Para que lo entendamos. Que es que hay mucha gente que no termina de entender cómo funciona el juego. Vale. Si yo tengo que hacer de killer, ¿vale? El killer tiene que hacer 12 cuelgues para cargarse a los survivors, ¿vale? Como comprenderás, pues aquí hay algo que no está del todo bien porque si el killer en la primera persecución, ¿vale? En persecución hace un cuelgue, pero le restan 3 motores, ¿vale? Esto no tiene ni puto sentido. O sea, una persecución, 3 motores, ¿qué hago con los otros 2? ¿En qué momento genero yo 12 cuelgues, tío? ¿En qué momento? ¿Vale? Sí que es cierto, sí que es cierto, ¿vale? Que si el equipo no es una pre-made, ok, si el equipo no es una pre-made, pues hay un vacío, digamos, en ese momento de partida para levantar los dos últimos generadores, ¿vale? En los dos últimos motores, digamos que se hace un poco más lento porque uno se mueve para ir a salvar, el otro está como dando vueltas buscando el otro generador. Esto en el hipotético caso de que los jugadores sean medianamente malos. Pero claro, cuando son medianamente buenos o muy buenos, no ocurre esto, sino que tú vas a dar la segunda chase, ¿vale? Vamos a poner por aquí. La segunda chase la vas a dar y cuando estés dando la segunda chase o estés haciendo el segundo cuelgue de esa persona, porque la gente no termina de entender que 12 cuelgues, ¿vale? Que el objetivo es este, que 12 cuelgues es inviable, es inviable hacerlos en el momento actual del juego. Es imposible hacer 12 cuelgues, tronco, haciéndolos ordenadamente, ¿vale? En plan, venga chicos, voy a colgar a uno, vale, he colgado a uno. ¡Ay! Descuelgan en mi cara, no pasa nada. El descolgado, que se vaya, se recupere y repare herido si hace falta. Voy a ir a por el segundo. ¿Estás preparado? ¿Quieres que te persiga? No te voy a golpear por descolgar en mi cara. Cuando estés listo me avisas y voy detrás tuya. Ah, que tienes oportunidades y me vas a tirar todos los palets del mapa y los voy a ir rompiendo uno tras otro como si fuese gilipollas. No pasa nada, continúa. Yo esperaré por ti. Cuando estés listo te cuelgo a ti también. O sea, es como en plan, tronco, deja de ser gilipollas porque es que no tiene sentido, ¿vale? Y todas las boludeces y tonterías que escribe la gente es que no tiene ni puta idea de cómo funciona el juego. Entonces, tú dos de cuelgues no los puedes hacer ni aunque seas el puto mejor crack del juego, ¿vale? Solamente la anurse, blight o espíritu realmente contra gente fuerte puede permitirse el lujo de hacer algo así, ¿ok? El resto no pueden permitírselo. Contra gente de nivel, ¿vale? Contra gente de los que te enfrentas tú en las públicas y los que me enfrento yo... No me vale. Vale, entonces, cuando tú piensas, ¿vale? ¿Cómo cojones mato yo a uno sin tener que hacer el ridículo demasiado en la partida? Pues entonces, al que ya tiene un cuelgue, ¿vale? Al que tiene un cuelgue, pues le intento meter el segundo. Lógico y sencillo. ¿Por qué? Porque este tío está herido, ¿vale? Está dañado, tiene una herida. Entonces, me va a costar solamente un golpe y le voy a meter en una segunda fase. Por lo tanto, ya está más cerca de la tercera, que sería la de su completa muerte. Lógico, sencillo y matemáticas básicas para el que las pueda entender y el que no las entienda, que vaya a la escuela. Ok, perfecto. Cojonudo. Genial. Pero claro, si las partidas... Si las partidas... Vuelvo a lo mismo. Si las partidas van tan rápido, ¿ok? Si todo esto se hace de una forma tan rápida, desde la perspectiva del superviviente, que es el que puede reparar los generadores y elige repararlos por encima de curarse, rescatar, levantar al tío del suelo, lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, el asesino llega a un punto en la partida donde tiene cero motores, ¿vale? Pero tiene una carta ganadora, que sería el Mori. Ok, que es un tótem. Vamos a poner así, como si fuese una especie de tótem, ¿no? Así, con sus raíces pegaditas. Y donde pone, pues, cuidado, ¿no? Cuidado que esto está encendido y te va a pegar una hostia que te va a tirar para el suelo. Claro, ¿por qué al final de la partida, aparte de por el Noed y las partidas en las que no haya Noed, la gente cae? Bueno, pues yo te lo explico para que tú lo entiendas. Eh, Pepito, ¿vale? Te lo voy a poner por aquí. Pepito, Juanito y Fulanita estuvieron reparando generadores toda la puta partida. Y Mamasito estuvo chaseando. Entonces Mamasito, como estuvo chaseando, se fue a tomar por culito y murió. Y Mamasito, pues, desapareció de la partida. Pero Juanito, Fulanito y Venganita, pues, de repente, se encuentran al killer y dicen ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Pero, ¿pero cómo funciona esto? Si no lo he visto a este killer. Entonces, claro, estos tres, que no tienen ni puta idea de cómo se juega, salvo reparar, porque tienen una perk que les dice, vamos, ya es que solamente les pongan la cara, pues, el pollón entero, ¿no? Y les diga, oye, repara aquí, ¿vale? O sea, lo estás viendo, ¿no? Como si fueses el puto killer. Repara este motor, que encima te estoy dando velocidad extra para repararlo. No seas muy tonto, no te pierdas, por favor. Que encima la gente no tiene ni puta idea de dónde están los motores, pero tampoco la llevan la perk. Y es como, bueno, el que la lleva porque sí, el que no la lleva porque a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero vale, te estoy enseñando dónde cojones están los generadores, tronco. Mira, ¿lo ves así? ¿Lo ves así con su antenita y tal? Vale, pues vete a repararlo, que encima tienes un extra de porcentaje de reparación. Perfecto. Vale, pues cuando terminan los motores de ir tan rápido, de priorizar por encima de todo, el hecho de reparar el puñetero generador dejando a su compañero que le den por culo y que sea tuneleado y que nadie le proteja ni que nadie arriesgue un puto cuelgue por él, porque es lo que me pasa a mí muchas veces, que digo, hijos de puta, hijos de puta, que tenéis cero cuelgues, ¿vale? O sea, cero cuelgues, los tres cacas, y no hay ni uno que se tire al suelo por mí. Que digo, tronco, que estoy muerto ya. Bueno, pues no te preocupes, no se van a forzar mucho por ti. Pero oye, la del generador se la saben. Entonces, en cuanto estos tres tíos terminen el generador, sabes lo que va a pasar. El killer va a tener que enfrentarse a ellos. Y ahí se va a demostrar realmente si saben jugar o no saben jugar. Y ya te digo yo la respuesta. No tienen ni puta idea, ¿vale? Sí que es cierto que no puede ser esto globalizado, ¿vale? No es en todas las partidas. Pero te puedo decir que en un gran amplio campo, sí que lo es. No te puedo decir porcentajes porque me lo estaría inventando. Pero en muchísimas de las partidas ocurre esto. De que estos tres, que se han pasado toda la partida reparando, no tienen ni idea. De que obviamente el otro, para protegerse, pues ha tirado palets, ¿vale? Por lo tanto el mapa ya está más quemado. Excusa de tengo oportunidades. Sé dónde está todo. Bueno, me hace mucha gracia porque dicen oportunidades es para ver si compañero me ha tirado el palet o no ha tirado el palet. Una polla. Oportunidades es para que sepas por dónde tienes que ir. ¿Sabes? O sea, si fuese para saber dónde ha tirado el compañero el palet, llevarías la de Kate. ¿Sabes? La de que ves que el palet está tirado y lo puedes levantar. No oportunidades, ¿me entiendes? Pero bueno. La carta de la excusa siempre existe, ¿vale? De surbia, es lo que hay. Entonces, cuando llega el momento de la verdad, donde estos tres se tienen que enfrentar al asesino y demostrar si realmente saben jugar al juego y no solamente reparar generadores, hacen... Bueno, espérate, que tengo audio. Así, pero literal, ¿eh? Y claro, te los ves tirados por el suelo, el otro en el gancho, como yo ayer. El otro en el gancho, el otro tirado en el suelo y el otro que tiene que rescatar al del gancho pisando la trampa del trampero, que digo yo. Pero, alma de Dios. Sé que no había ni césped ahí para poner trampas si vas y te la comes. ¿De dónde coño te han sacado? Que pareces un bot. O sea, es que normal, tío. Es que normal. Si le sacas de la parte de los generadores, la mayoría no tienen ni puñetera idea de jugar. Por eso, por eso estos porcentajes son tan absurdos. Pero porque el nivel de los jugadores es absurdamente estúpido. Es que es así. Que me pongan la cantidad de gente que moría en el pasado. En el pasado. En 2018, en 2019, en 2020. Que me lo pongan, tío. Bueno, cuando Noed era el pan de cada día de todos los killers. Cuando en todas las partidas los urbis te reparaban los generadores, te quitaban todos los totems y se marchaban. Que me lo pongan, tío. Quiero ver cuántos... cuántos morían al final, realmente. Ya te digo, Joaquin, en la mitad de la mitad. ¿Por qué? Porque han hecho que la mayoría de peña que se quede en el juego, ¿vale? Para salvar lo que es su economía. Que en parte lo puedo entender, pero en parte me toca los cojones. Han dado tantas facilidades y tantas formas de ser tonto del culo pero poder jugar al juego que la gente, pues, es eso. ¿Sabes? Te pongo las auras. Si quieres vas hacia ellas y si no, pues, vas hacia el killer. Por lo tanto, claro... Esto es como los moquitos, ¿no? Una luz. Voy hacia la luz. Pues igual. Que tienes una lucecita amarilla que te está diciendo que esto es un pallet y esto es una ventana. Vale, pues ahí tienes que ir. Que tienes una lucecita roja que te está diciendo que esto es un generador, esto es un 3G y si lo reparas vas a reparar más rápido. Vale, pues tienes que ir allí. Básicamente, nosotros antes no teníamos estas tonterías. Nosotros antes teníamos formas de luchar directamente contra el asesino. Golpe decisivo, Deathheart, Deathheart, golpe decisivo, Deathheart, o sea, pero era luchar y enfrentarte al asesino. Sí o sí tenías que saber moverte por el mapa o por lo menos intentarlo. A día de hoy, entre extraoficial, golpe decisivo, el Deathheart, que ya nos ha quedado, que obviamente no es lo que estaba roto antiguamente y el hecho de oportunidades, Dejavu y todas estas cosas, es como, vale, ¿qué esperáis? O sea, ¿qué esperáis? Si es que antes la gente jugaba, ahora nada más que es un simulador de ir siguiendo un recorrido, literal. O sea, llevar oportunidades es ya lo más estúpido que he visto yo en mi vida en este videojuego. Yo cuando me pongo oportunidades, tío, es que el killer es imposible que me alcance, porque es como en plan, como ir en el Mario Kart, ¿sabes? Ir viendo las luces encendidas amarillas y decir, vale, ahí tengo que ir. Vale, 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 ventana, vale. O sea, pero tío, ¿tú en serio te lo pasas bien así? O sea, teniéndote el juego que decir dónde coño tienes que ir y llegando y tirando las cosas. Es que no le veo la gracia, de verdad os lo digo, tío. Probad, mucha gente la usará porque, oye, pues es más fácil para ti, estás empezando y todavía no sabes muy bien. Tío, prueba a jugar una semana sin ella, hazme caso, una semana sin ella y póntela otra vez de nuevo. Verás que es como ver la luz y la oscuridad, o sea, literalmente. Dices, coño, que no la necesito, pero es que cuando la llevo me siento el puto Jesucristo. Porque es que, es que a cualquiera que le digas hay una perk para ver la fuerza, digamos, ¿no? La única fuerza que tiene el Survivor en la partida, es que no sé, es que no, si me dices que son cheaters me lo creo. Literalmente es eso, tío, es como llevar hacks. O sea, no estoy viendo al asesino, pero estoy viendo dónde tengo que ir, el circuito que tengo que seguir. Y luego ya, pues si obviamente sabes usarlo, pues le podrás sacar uso. Si no sabes usarlo, pues caerás. Pero, pero este es el problema. El problema no somos nosotros como jugadores, el problema no es Noed, el problema es que habéis creado bots en el juego. Que yo últimamente, en el Solo Q1, paro de ver gente que digo, ¿pero esto es real o es una cámara oculta, tío? Os lo digo en serio, y yo no creo que sea algo exagerado lo que estoy diciendo cuando podéis ver a cualquier main survivor quejarse exactamente de lo mismo. Y ya no sea español, ya sea americano, ya sea brasileño, ya sea de lo que sea, ¿vale? O sea, de cualquier parte del mundo, si veis un survivor y jugando al Solo Q, se va a quejar sí o sí de los compañeros que le han tocado. Porque es que es lo que hay, hay un nivel muy bajo y cada vez más bajo en el videojuego. Entonces, es muy fácil llegar al final de la partida, pero es muy difícil demostrar si realmente eres bueno. Y ahí están los resultados. Nada más, gente, nada más. Lo que hay. Que oye, que yo te lo digo también, que DVD tampoco es puritana, que yo si tengo que jugar en el mapa este de mierda del burgo, ese del caballero, me pongo oportunidades si puedo, vamos. O sea, la pena es que no sé si voy a jugar en ese mapa, si no me la pongo. Porque es que no hay quien entienda ese mapa, literalmente. Bíceps flexionado, un abrazo. Bíceps flexionado, eh. Vamos ahí, B-Boy. Muchísimas gracias por esa suscripción, preciosidad. Mucha, mucha, mucha gracias por apoyarme. Entonces, bueno, dejando un poco el tema, el modo sarcástico y humorístico, a ver, el problema principal lo tiene el juego, por, digamos, mimar demasiado a los supervivientes, darles armas, que lo único que hacen es que no tengan ni que pensar, ni que esforzarse y que, obviamente, el concepto base del juego se resuma en reparo generadores, me marcho por la puerta. Punto. Y tú dirás, sí, pero antes era así también, Dani. Sí, 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 el objetivo nunca ha cambiado, desgraciadamente. O sea, yo soy el primero que está hasta los cojones de reparar motores, porque es que cada vez me toca reparar más a mí cuando llevo, a lo mejor, mmm, tres minutos de chase y han hecho un motor. Que digo, pero bueno, ¿dónde estaba esta gente metida? ¿dónde estaban metidos? Que es que nadie ha reparado ningún generador y llevo ya aquí el mapa pelado. Que ya le he dado cuatro vueltas al killer y nada más que han hecho un generador. O sea, que no lo entiendo. Que es que digo, pero ¿qué está pasando aquí? What's happening? Y no es en una partida random, es en todas, tío. En todas. Entonces, es como, hostias, cabrón. Que también te digo, lo de siempre, bar de surbi te comes una mierda, bar de killer te comes otra mierda, ¿vale? No la misma, pero otra mierda. Pan de cada día. ¿Y por qué seguimos aquí? Pues porque es el juego que mejor sabe, digamos, representar el asimétrico de terror. Es el juego que ya tiene muchos años y que tiene una comunidad formada. Es un juego que tiene ya un lore. Es un juego que ya tiene un montón de licencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y no hay nadie que haya hecho algo ni siquiera mínimamente parecido. Pero, mejorar todas estas cosas que yo señalo y menciono, son dignas para el futuro correcto, avance, evolución, balanceo del videojuego. Pero lo que no puede ser es que se estén mostrando estas estadísticas, no se esté dando ningún tipo de explicación y lo único en lo que se estén basando es que hay pobrecitos que se mueren, ¿no? Pobrecitos. Entonces, pues nada, tendremos que buscar una forma de arreglar esto, ¿no? De que la gente se muera al final de la partida. Dentro del... Estoy seguro, estoy seguro, hácedme caso, de que según terminen el quinto generador las puertas desaparecen, ¿no? Como en el My Little Oni. Terminas el quinto generador, no hay puertas y se marcha la peña. Y se van de vacaciones. Hices tú. A tomar por culo. Y luego, claro, vendrán los lloros. Pero es que el killer me sigue tuneleando. Es que si me tunelea y me proxicapea, no puedo escapar de la partida. Momento. Momento. Mírame, mírame, mírame a los ojos, ¿vale? El killer. ¿Vale? Película de terror. Asesino. Superviviente. ¿Tú ves algún superviviente en la puta película de terror pidiéndole explicaciones al killer? Que estás tonto perdido, hermano. O sea, coño, espabila un poco que cuando entras, entras porque eres el puto superviviente y porque el killer te tiene que matar. No hay más. ¿Por qué en una película lo entendemos y en el puto juego no se entiende, tío? ¿Vale? O sea, es un poco para que hay mucha gente, macho, que luego me escribe y digo, no, si el gilipollas seré yo todavía. ¿Sabes? O sea, que, por favor, entendedlo bien. Cada boludez es que me encuentro cada comentario que tiemblo. Digo, me cago en la leche, cabrón, que estás entrando para morir. Tú asumes que vas de surbi para morir, no para escapar, tú para morir. Y verás como la vida te sonríe más. Y bueno, pues hablando del tema del Unreal Engine 5, últimamente hay, pues no sé, una persona, ¿no? que se está dedicando como a enseñarnos lo que sería el mapa del oeste en versión Unreal Engine 5 con el tema de los brillos y con algunas texturas creo que mejoradas, ¿vale? Tampoco yo es que sea aquí un experto en Unreal Engine porque no tengo ni puta idea, pero joder, pues se ve que están las cosas como más bonitas, ¿no? Sobre todo el tema de iluminación y eso, se ve bastante, bueno, aquí quemado, ¿ok? Aquí se ve demasiado iluminado, pero hay algunas imágenes como esta, por ejemplo, que se ve brutal, lo que es la ambientación. También te digo, esta idea la podrían hacer bien, bueno, aquí hay un poco raro esto, ¿no? Podrían hacer como la masacre de Texas, ¿no? Meter mapas que sean de día, meter mapas que sean de noche, meter mapas, ¿sabes? Yo creo que eso tampoco estaría tan mal, tío, porque viendo esto así de esta manera tan iluminado, viendo que la parte de fuera está en modo nocturno, joder, la verdad que le daría un poquito más de vidita incluso a los mapas, ¿no? Que eso fuese completamente aleatorio, al igual que el RNG de muchas estructuras, pero esto molaría, tío, la verdad que molaría bastante, mirad el mapa, ¿sabes? O sea, estaría muy chulo, sobre todo para killers, digamos, de sigilo, cosas así, un mapa nocturno, yo creo que le sonreiría bastante bien, pero que no se pudiese elegir, bueno, para empezar, que no se pudiese elegir nunca el mapa, desde mi punto de vista, pero si al menos tiran la ofrenda, pues que tampoco puedan elegir si es de día o de noche, ¿sabes? Simplemente tiras el mapa y lo que sea, y me dirías, ¿y en un mapa cerrado? Bueno, pues un mapa cerrado pues que se vea solamente la parte de fuera, ¿sabes? O sea, tampoco hace falta ser exagerados, coño. Aquí tenemos otra perspectiva de lo que sería el mapa, como una especie de amanecer, que se ve súper bonito realmente, o sea, me parece brutal, tío. Lo que pasa es que las luces de dentro están apagadas, ¿no? Como, ¿no? Vamos a abrir el local, entonces pues ya hemos apagado las luces. Van al revés. Y no sé, tíos, la verdad que se ve súper bonito. Ojalá esto empiece a implementarse en Death by Daylight, ya sabemos que poco a poco están mejorando ciertas cositas, están pasando el motor gráfico a Unreal Engine 5, ¿vale? Están haciendo como una especie de híbrido entre Unreal Engine 4 y 5, están ahí haciendo un salto poquito a poco. No sabemos cuándo vendrá el tema de los mapas, me imagino que para dentro bastante, o sea, no creo que sea para el, este año ni de coña, en todo caso para el que viene, o al siguiente, a más, a más estirar el chicle, pero espero algún día poder entrar en el juego y sentir como que estoy en una masacre de Texas visualmente y sea Death by Daylight y no la masacre de Texas o el Killer Clowns o cualquier juego que ha salido recientemente, ¿sabes? Y esto volaría. Y bueno, para terminar por esta parte el vídeo, no voy a hacerlo más largo, luego ya tiramos con otro por otra parte, pues Blumhouse ya ha confirmado sí o sí lo que viene siendo la segunda película de FNAF, ¿vale? De Five Nights at Freddy's. Entonces, guay, porque esto es bueno, seguimos teniendo la esperanza y oportunidad, los de Fortnite están siempre, que no cagan también con los muñecos de FNAF, y bueno, pues a lo mejor algún día, algún día espero que a nosotros también nos toque, ¿no? en lo que viene siendo Death by Daylight. Dani, ¿tú crees que FNAF venga algún día a Death by Daylight? Pues sinceramente sí, claro que sí, o sea, es lógico, ¿no? Digo yo. De hecho, de hecho, es más, para aquel que tenga un poco de dudas, Blumhouse, ¿vale? La desarrolladora, la productora, bueno, productora, desarrolladora, bueno, como lo quieras llamar, ¿no? Al final la empresa que se encarga de traer estas películas es la que está haciendo, ¿vale? La que tiene el proyecto, todavía no se está haciendo porque creo que les faltaba el guionista y algo más, es la productora de la película futura de Death by Daylight, ¿vale? Por lo tanto, Blumhouse, pues al final puede meter un poquito de mano, seguramente ya tengan contacto para traer a los animatrónicos al videojuego, lo que pasa que será para dentro de un tiempo. Indefinido, pero seguro, seguro. Si ha llegado Chucky, los animatrónicos tienen que venir tarde o temprano. Espero que os haya gustado el video, que lo hayáis disfrutado, tomároslo con un morcoño, que al final estamos para esto, un besito muy fuerte, os quiero mucho, nos vemos.